Que bronca, que golazo que había hecho Cristiano Ronaldo, a ver Engancha sobre Piqué, que pasa de largo Está adelantado Nani allí Cuidado, creo que lo habilita Piqué No, 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 para mí, a ver, para mí estaba adelantado Para mí está adelantado, pero para qué se mete Nani, por favor Ese es el problema Que golazo le acaban de anular Gracias por ver el video